muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios fa en el vídeo de hoy vamos a ver un top 5 peces fáciles para novatos para principiantes para personas que se están iniciando en el hobby y aún no saben qué pez meter y cómo meter y cuántos meter y etcétera entonces tienen que ver este vídeo hasta el final espero que os guste que os ayude y que disfrutéis estos minutos conmigo bueno qué tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito que eso tarda un segundo y así apoyas al canal muchísimas gracias seguimos y empezamos con los peces guppy un pez fuerte y con unos parámetros no muy exigentes para los principiantes esperanza de vida de dos años acuarios pues a partir de unos 40 litros cuidado con la reproducción de estos peces son muy fáciles de reproducir perfecto para acuarios comunitarios siempre y cuando sean compatibles tamaño pues de 2 a 5 centímetros dependiendo de la especie porque hay muchísimas y un colorido que hará que tu acuario luzca divino al final en lo que buscamos los amantes de los acuarios tropicales este pez es ideal para ti y tu familia espero que lo disfrutes colas de espada o cifo un pez muy peculiar y no tan común como el primero que hemos mencionado antes la verdad es que no sale mucho en estos top de peces fáciles para los principiantes pero yo he decidido de ponerlo fue uno de mis primeros peces tropicales aún lo recuerdo era de color naranja y en la puntita de la cola tenía un puntito negro lo que más me gusta de este pez es su cola alargada aunque hay varias especies diferentes no todos son iguales con diferentes formas y colores pueden medir 10 centímetros los machos y las hembras suelen ser un poco más grandes de unos 12 centímetros su esperanza de vida ronda los tres añitos su acuario ideal sería mínimo a partir de 100 litros sus parámetros también son fáciles sin complicación de química un pez ideal y curioso para un principiante sé que te enamorarás de él y del hobby los neones chinos son peces de cardumen eso quiere decir que al menos debe de tener bajo mi punto de vista y gusto personal 10 neones o 15 o 20 con esto conseguirá que ellos estén a gusto y que tú disfrutes del potencial que van a brindarte en tu acuario que por cierto debe de ser de no menos de unos 60 litros si no vas a mezclarlos con otro cardumen de otra especie es obvio aparte bajo mi criterio no es lo más estético eso de tener dos o tres cardumen diferente en el mismo acuario obtener dos neones chinos dos arlequines tres de otras especies no es bonito ni ellos van a estar cómodos tampoco el agua de estos peces iden de lo mismo fácil grandes márgenes que permitirán disfrutar más del acuario y menos de la química que sé que ahora mismo os agobia mucho seguro que queréis saber cuántos años os durará pues son aproximadamente unos cuatro añitos sabes cuánto te van a llegar a medir pues poquito entre 4 y 5 centímetros apenas aunque yo tan grande nunca los he llegado a tener y miran que han estado conmigo bastante tiempo son preciosos sus colores y aparte te vendrán bien para un comunitario como un complemento no sé que te encantarán venga vamos vamos a por ello que ya verá qué bonito esos colores azules y rojos coridoras mis amadas coridoras uno de mis peces favoritos y el primer pez que tuve en un acuario tropical lo recuerdo como si hubiera sido ayer mismo hay personas que dice que estos peces son de cardumen y lo tienes que tener en grandes números yo te diré que son peces de grupos de grupitos llevo muchos años con ella y los que me quedan incluso se me han llegado a reproducir en mi acuario comunitario algo que me dio muchas alegrías y que por lo visto dicen es muy difícil aunque eso surgió solo en el acuario sin la mano del hombre yo en mi acuario he visto grupos de dos de tres de cinco individuos pero nunca los he visto de 10 van un poquito ahí a su aire así que lo que yo te aconsejo que no compres solo una y tampoco tienes que comprar 10 estará triste si compras una sin compañera te diré lo que miden pero depende de la especie aunque su tamaño no suele superar los 5 centímetros aunque las hay muy muy grandes también no recuerdo bien el nombre ahora mismo sus parámetros también son muy flexibles si no no te diría que la comprará su esperanza de vida es de 10 a 15 años o hasta 20 años ya te digo dependiendo de la especie perfectas compañeras pasivas en los acuarios comunitarios no molestan nada ellas van por el fondo y a veces tienen un lado muy bonito que suben hacia la superficie y vuelven a bajar pongo unas coridoras en tu vida que diga en tu acuario que por cierto debe de ser de lo menos de unos 50 litros las colisas la y la no suelen salir en peces fáciles para principiantes o novatos pero yo os lo recomiendo porque es verdad que todavía no ha salido ninguna pareja que podáis poner ningún trío pero es que este trío es muy bonito y yo también los obtuve al principio de tener los peces tropicales uno de mis primeros de mis primeros tríos fueron estos ya que estos peces necesitan estar en tríos por eso os lo digo de un macho a dos hembras siempre dado que sus parámetros son de los más comunes y su coloridos explosivos realmente bonito son unos peces que te encantará tener en tu amado acuario también puede ser comunitario ojo no suelen ser conflictivos por cierto ese acuario no debe de ser de menos de 70 o 80 litros para un trío y que se encuentre bien a gusto y si es de 100 mejor ya que estos peces pueden llegar a medir hasta los casi 9 centímetros de longitud aunque a mí nunca se me han puesto tan grandes y suelen vivir unos cinco años pues hasta aquí el vídeo de hoy espero haber ayudado aquel que necesitaba información sobre este tema y bueno si no estás suscrito debería de suscribirte para no perderte más vídeos y tops como éste si te ha gustado déjame un like que me gusta verlo comenta que te ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo chao